Veracruz ha dejado de estar entre los cinco estados con mayor pobreza extrema del país, gracias a la labor en los primeros dos años de gobierno encabezado por Javier Duarte de Ochoa. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva. Los resultados que arrojó la Medición de Pobreza 2012 señalan que Veracruz redujo en un 22.6% su población en pobreza extrema en relación al año 2010. La reducción de pobreza extrema en Veracruz en número de habitantes significa que de 1.449.000 en 2010, la cifra descendió a 1.122.000 en 2012, lo que representa que 327.000 veracruzanos dejaron de vivir en esta condición. Los números avalan los resultados del programa social Adelante, enfocado a atender dicha población vulnerable, alineando las políticas con la Estrategia Nacional de Desarrollo Social del presidente Enrique Peña Nieto. Se continuarán realizando todas las acciones pertinentes para ampliar y eficientar los programas sociales, pues el objetivo es integrar al desarrollo a todos los veracruzanos por igual. La meta para el 2016 es abatir en un 50% la pobreza extrema en Veracruz. Y juntos lo lograremos.